¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! Esa negra que está allá atrás Tiene un nombre de flor Besito para ti mi niña Que eres de mi tierra y todo Para que todo quede mejor No solo de Cuba sino de mi pueblo Porque yo soy guajiro señor Soy un guajiro del medio del monte de ansia y de la Cuba Pero que hay cuidado Quiero decirte que los guajiros somos cariñosos mi amor No solo somos guajiros y paletos por gusto Es que somos muy sentimentales Y por eso las niñas no quieren ¿Qué vamos a hacer? No nos queda más remedio Entonces Pues bueno Viene Nuestro hermano Ronaldo Que les va a decir así Sí ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó Todo mi ser Tu risa como manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada Tu llegada más No sé ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé cómo fue No sé decirte Cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti Me enamoré ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Gracias, Andrés! ¡Gracias, Maestro! ¿Con el otro? ¿Sí? ¿Hacemos otra entonces? ¿Sí? Pero lo que dice este tema es que te lo haga otro Eso es de besarme mucho No es lo que me besen mucho otro Yo no tengo la que... Para que me estén besando mucho Entonces, este tema es para todos ustedes Que se dice así Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verme junto a ti Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Maestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verme junto a ti Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho De nuestra patria Y para nosotros es un placer Porque nosotros no nacimos ayer Y nos ha costado mucho trabajo llegar Así que a todos los que quieran acercarse Si están en nuestras manos ¡Para adelante!